Hola, mi nombre es Macarena de Chantilla, Seremia de Deportes de la Región de O'Higgins. Estamos muy contentos que hoy día San Vicente, a través de la gestión con el municipio, el área de deporte, el área de salud, estén trabajando de manera articulada para que hoy día podamos tener un maravilloso encuentro del programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional de Deporte. Esperemos que los niños y las niñas puedan seguir disfrutando este tipo de actividades masivas por los resguardos y los protocolos que lo requieren, pero también aprovechando que hoy día nuestro tiempo está cambiando, se viene la primavera y todo lo que invita a hacer actividad al aire libre, sin duda es un beneficio para ellos. Así que, que estén muy bien, un gran abrazo. Hola, buen día, mi nombre es Manuel Huincahue, soy coordinador comunal del Departamento Extraescolar de la Corporación de San Vicente. Hoy día estamos en un encuentro recreativo del programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional del Deporte. Convocamos a 10 colegios, una invitación abierta, se comprometieron 470 niños, de kinder a cuarto medio. También se unen con nosotros el CEFAM, que a través de su programa Promo, siempre está participando con nosotros también como alianza, la Oficina del Deporte, la Lucha Municipalidad. Así es que, gracias por tenerlos por acá. Un placer que compartan con nosotros esta iniciativa tan importante y tan necesaria hoy en día, donde necesitamos movernos cada día más, y los chicos están entendiendo eso y los profesores también. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson Serrano, soy el encargado comunal del programa Promoción de la Salud, y hoy día estamos acá en el Estadio Municipal de nuestra comuna, apoyando una actividad que está en red con la Corporación Municipal de Educación y el INEDE. Estamos apoyando una actividad que se llama Crecer en Movimiento, donde se traen a los colegios de la comuna a practicar distintos tipos de actividades motrices, de deportes adaptados. Como Promoción de la Salud siempre estamos apoyando este tipo de actividades, hoy estamos en el Estadio Primero de un Sitio. Agradecemos la invitación del profesor Manuel Buincaue y de la Seremi del Deporte, que nos hizo llegar esta invitación para participar de esta linda actividad en la comuna.